Toma un descanso, te lo mereces. Incluso un breve descanso puede ayudar. Este es un momento para ti, un momento para relajarse y recargar energías. El ASMR puede ayudarnos a relajarnos. Utiliza sonidos suaves y susurros. Cierra los ojos y te sientes cómodo. Centrémonos en nuestra respiración. Inhala lentamente. Siente como el aire llena tus pulmones. Ahora exhala lentamente. Deja hier cualquier tensión. Repite esto varias veces. Inhalando calma, exhalando estrés. Lleva tu atención a tu cuerpo. Observa cómo se siente tu silla. Siente el peso de tus manos en tu regazo. Presta atención a los sonidos que te rodean. Tal vez el tráfico a lo lejos. O el zumbido de un ordenador. No juzgues los sonidos. Simplemente obsérvalos. Escucha los suaves sonidos que te rodean. Estos sonidos pueden ser relajantes. Pueden ayudarnos a relajarnos. Imagina que cada sonido te envuelve. Deja que los sonidos alivien tu mente. Deja que disuelvan cualquier estrés. Sección 5. Abrazando la quietud. En nuestro mundo acelerado, encontrar momentos de quietud. Puede ser un desafío. Sin embargo, es en estos momentos que realmente podemos conectar con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Fíjate en los espacios silenciosos entre los sonidos. El suave susurro de las hojas. El suave murmullo de un arroyo. El lejano canto de un pájaro. Estos sonidos no son solo ruido de fondo. Son invitaciones a hacer una pausa y escuchar. Estos momentos de silencio son apacibles. Ofrecen un respiro del parloteo constante de nuestras mentes y del ritmo implacable de nuestras vidas. En la quietud, encontramos claridad y calma. Siempre están ahí, incluso en un día ajetreado. Encuentra la quietud dentro de ti. Incluso en medio de una agenda agitada, hay focos de tranquilidad esperando ser descubiertos. Un paseo tranquilo por el parque. Un momento de reflexión junto a una ventana o simplemente sentarse en silencio. Deja IR cualquier pensamiento o preocupación. Libera la tensión que se acumula por el estrés diario. Permítete respirar profunda y plenamente, sintiendo como el aire llena tus pulmones y luego se libera suavemente. Simplemente permanece presente en este momento. Abraza la quietud y deja que te envuelva. En este espacio, puedes encontrar una sensación de paz y renovación. Recuerda, la quietud no es la ausencia de movimiento, sino la presencia de calma. Sección 6. Volviendo al presente. Al regresar al momento presente, tomémonos un momento para apreciar la tranquilidad que nos rodea. Mueve suavemente los dedos de las manos y de los pies. Siente la conexión con la tierra bajo tus pies, anclándote en el aquí y ahora. Respira hondo y estira los brazos por encima de la cabeza. Siente la energía fluyendo por tu cuerpo, revitalizando cada célula. Abre los ojos cuando estés listo. Observa cómo te sientes. Presta atención a las sensaciones de tu cuerpo y a la claridad de tu mente. ¿Más relajado? ¿Más concentrado? Tómate un momento para reconocer cualquier cambio en tu estado de ser. Incluso un breve descanso puede marcar la diferencia. Estos momentos de atención plena pueden mejorar tu bienestar general, aportando una sensación de paz y equilibrio a tu día. Recuerda que es importante tomarse estos pequeños descansos con regularidad. Te ayudan a mantenerte conectado contigo mismo y con el mundo que te rodea. Considera la posibilidad de escribir un diario para anotar cómo te sientes después de estos momentos de atención plena. Reflexionar sobre tus experiencias puede profundizar tu práctica. A medida que transcurre el día, lleva contigo esta sensación de calma. Deja que te guíe a través de los desafíos y te mantenga centrado. Comparte esta práctica con los demás. Anima a tus amigos y familiares a tomarse descansos conscientes. Juntos, podéis crear una comunidad más pacífica y conectada. Abraza el momento presente. Es un regalo que trae alegría, claridad y una conexión más profunda con la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje. Sección 7. Llevando la calma adelante. En esta sección, exploraremos cómo mantener la tranquilidad que has cultivado. Recuerda esta sensación de calma. Es un estado mental al que puedes regresar siempre que lo necesites. Visualiza el sereno bosque, las tranquilas olas del océano y el pacífico río fluyendo. Deja que estas imágenes te anclen. Llévala contigo cuando regreses a tu día a día. Ya sea que estés caminando por una calle concurrida de la ciudad, saliendo de un parque o paseando por la playa. Deja que la calma que has encontrado te guíe. Observa cómo cambia tu postura, cómo tu sonrisa se vuelve más genuina y cómo tus pasos se sienten más ligeros. Siempre puedes encontrar momentos de paz. Busca la belleza en lo cotidiano. El sol poniéndose sobre un lago tranquilo, el rocío sobre la hierba de la mañana y las aves volando sobre un mar en calma son recordatorios de que la tranquilidad siempre está a nuestro alcance. Respira profundamente cada vez que te sientas estresado. Inhala profundamente, llenando tus pulmones de aire y exhala lentamente, liberando cualquier tensión. Practica esto en un bosque, junto a un arroyo o incluso en la comodidad de tu hogar. La respiración profunda es una herramienta poderosa para centrarse. Tienes el poder de encontrar la calma interior. Cierra los ojos e imagínate en un estado meditativo, sentado pacíficamente junto a una cascada o viendo el amanecer. Estos momentos de visualización pueden ayudarte a conectar con tu calma interior, sin importar dónde te encuentres. Incorpora prácticas relajantes a tu rutina diaria. Escribir un diario, practicar yoga o simplemente tomar un té mientras miras por la ventana puede ayudarte a mantener una sensación de paz. Estos pequeños actos de autocuidado son esenciales para llevar la calma adelante. Comparte tu calma con los demás. Cuando interactúes con amigos, disfrutes de momentos tranquilos en un jardín o leas un libro en un rincón acogedor, tu comportamiento tranquilo puede influir positivamente en quienes te rodean. Difunde la tranquilidad que has encontrado. Termina tu día con calma. Túmbate en una hamaca bajo las estrellas, observa las olas por la noche o siéntate junto a una fogata. Estas actividades relajantes pueden ayudarte a desconectar y reflexionar sobre la calma que has llevado contigo a lo largo del día. Sección 8. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme en esta meditación. Recuerda cuidarte. Encuentra momentos de paz a lo largo del día. Hasta la próxima. Que te vaya bien.